Hola chicas, hoy os traigo el segundo vídeo de los 4 que hice con Lily durante mis vacaciones en Madrid. Este está inspirado en el look que tuvo Rihanna en los anuncios de Viva Glam para MAC. Para empezar vamos a utilizar nuestra base de maquillaje de Gouche. Como ya sabéis, esta base de maquillaje la he utilizado en estos últimos vídeos y es muy buena. Cuesta 7 libras y la verdad es que cubre muy bien. Así que si podéis encontrar esta marca donde viváis, os aconsejo que la probéis. Es la BB Cream All in One y el número es el 05 Espresso. Yo lo voy a aplicar por toda la cara con la brocha F50 de Sigma o cualquier brocha que tengáis que sea para aplicar base de maquillaje. Como ya sabéis todas, antes de aplicar cualquier sombra de ojos hay que aplicar base de sombras. Y este es Soft Opry de MAC. Como vamos a aplicar un color rojo en los labios, vamos a poner primero un poco de base de maquillaje. Para que los labios se vayan hidratando mientras terminamos de hacer el resto de nuestro maquillaje. La primera sombra que vamos a aplicar va a ser Limit de la paleta Naked 3 y la aplicamos con nuestra brocha de difuminar. La vamos a aplicar en el pliegue del ojo. Y a mí se me olvidó hacer las cejas antes, así que si podéis hacerlo las cejas antes de aplicar la primera sombra, porque es lo que se debería de hacer, ¿vale? Así que nada, os rellenáis las cejas para que queden perfectas. Y yo lo hago con el Sick Brow de Benefit, pero quiero probar los de Anastasia de Beverly Hills. Así que prontito os lo enseñaré. Además, con este lápiz de Sigma lo que vamos a hacer es iluminar el arco de la ceja para dar una ilusión de unos ojos muchísimo más grandes. ¡Suscríbete al canal! Para este look vamos a utilizar la paleta Smoked de Urban Decay. Y el primer color que vamos a utilizar se llama Backdoor. Es un color marrón y lo voy a aplicar con la brocha E55 de Sigma y lo vamos a aplicar a toquecitos. Cuando creéis looks ahumados, nunca vayáis directamente al color negro. Empezad siempre con colores marrones y poco a poco ir subiendo el tono hacia un negro. Principalmente porque es muy difícil quitar negro y es mucho más fácil ir subiendo poco a poco el color oscuro. Más que quitarlo. Y además queda muchísimo más natural así. El siguiente color que vamos a aplicar es Bar Last, que es un marrón bastante nacarado para dar un toque mucho más elegante, por así decirlo, a nuestro look. Y lo vamos a aplicar solamente desde el lagrimal hacia el centro del párpado. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar ya con los negros y este es Blackout de esta misma paleta de Urban Decay. Lo vamos a coger otra vez con nuestra misma brocha E55 de Sigma y a toquecitos lo vamos a aplicar en la parte externa del ojo. Os recomiendo que si no tenéis mucha práctica creando tonos ahumados, os hagáis primero el maquillaje de los ojos y después os pongáis la base de maquillaje. Una vez ya tenéis cubierta la parte externa del ojo en un color negro, vamos a ir pasando poquito a poco hacia el resto del párpado. Siempre a toquecitos, ¿vale? Porque como ya sabéis son colores negros y el color negro pues por norma general suele caer y nos deja una chapuza. Que ya veréis luego en las tomas falsas, no os las perdáis al final del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguidamente con nuestra brocha de difuminar vamos a aplicar un color negro con un poco de brillo. Este es Love Sick de la paleta Vice 2 de Urban Decay. Y lo vamos a aplicar pues por todo el párpado. Difuminando muy muy bien ese color negro para intentar que quede lo más natural posible, que no se vea de repente un pegote de negro en el ojo. Porque eso es lo que no queremos. Una vez las sombras están listas pasamos al eyeliner. Como ya sabéis el eyeliner que he estado utilizando en estos últimos vídeos es el They Are Real Push Up Liner de Benefit. Y bueno, como ya sabéis lo adoro. Yo que vosotras lo probaría porque es un inventazo. Ahora, si no sois muy... ¿Cómo decirlo? Si no se os da muy bien haceros la raya, con esto vais a haceros un eyeliner impresionante. Obviamente a mí me ha pasado lo que os he dicho, ha caído negro. Así que con lo que nos ha sobrado de la primera aplicación de la base de maquillaje, vamos a repasar toda la base. Cogemos nuestra brocha E30 de Sigma, el color negro de la paleta de Smoked de Urban Decay. Y lo vamos a aplicar en la parte de debajo de nuestro ojo. Y repasamos la línea de agua del ojo con el They Are Real Push Up Liner de Benefit. Para crear un look mucho más misterioso. Ahora para cubrir las ojeras vamos a utilizar el color negro de la base de maquillaje. Voy a utilizar el Instant Anti-Age de Maybelline. Lo llaman el borrador. Y este es en color nude. ¿Maybelline es Maybelline? Sí, es de Maybelline. La verdad que es un corrector muy bueno para el día a día. Cubre muy bien e ilumina un montón. Perdón, que para las chicas que tenéis como yo ojeras muy marcadas, esto va a hacer que no se os vean nada. Yo, que vosotras, lo probaba. Y además creo que no es muy caro. Aquí en Inglaterra me costó 7 libras, así que en España es como que será, no sé, 10 euros o así. Las que veis mis vídeos por norma general sabéis que el anti-ojeras o el corrector siempre hay que aplicarlo en forma de triángulo debajo del ojo y poner un poco en la nariz y en la bardilla y también un poco en la frente. Y lo vamos a extender muy bien con nuestra Beauty Blender. Ahora lo que vamos a hacer es, con unos polvos bronceadores que tengáis, vamos a hacer el contorno de la cara. Y como ya sabéis, tenéis que poner boquita de pez y ¡hala! Darle al contorno. Y como no, tenía que hacer una aparición nuestro querido Banana Powder. Y lo vamos a aplicar debajo de los ojos y en todas las partes en las que hemos puesto iluminador o corrector, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer es resaltarlo y sellar muy bien ese maquillaje que ya hemos aplicado. Llegó la hora del glamour total y para ello vamos a utilizar el color Ruby Woo de MAC. Lo suyo es que perfiléis los labios antes de hacerlo. Yo, obviamente, con todo lo que me tuve que traer desde aquí, pues algo se me tenía que olvidar. Y una de esas cosas fue mi perfilado rojo. Así que estoy perfilando los labios de Lily utilizando el tinta labios de MAC y una brocha de labios. Además, la voy a utilizar también para rellenar los labios y luego vamos a aplicarlo directamente con el pintalabios. ¡Gracias! 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 Con una brocha especial para los labios o el pintalabios vamos a aplicar un poco de vaselina para darle brillo a ese color rojo. Si tenéis un brillo de labios rojo, ponedlo porque va a quedar incluso muchísimo mejor este look. Yo no tenía porque no me lo traje, así que bueno, pues se trabaja con lo que se puede. Para las pestañas vamos a mezclar dos. Una es Doll Up de la marca Seventeen y la otra es Rocking Hooks de Rimmel. Así que nada, si tenéis pestañas postizas, pues también las podéis poner si os gusta más. Y si no, pues bueno, el Rimmel que utilicéis a menudo y que os vaya bien a vosotras. Para mí, para las chicas que tenéis las pestañas cortitas como las que tiene Lily, esta combinación hace que las pestañas se vean mucho más largas y mucho más voluminosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que estoy utilizando muchísimo este colorete, es Orgasm de Nars, pero es que la verdad que es mi colorete favorito por el momento. Y lo voy a seguir utilizando, porque de momento no he encontrado otro que me haya enamorado tanto como este. Al utilizar Orgasm de Nars, realmente no necesitamos utilizar ningún otro iluminador. Pero para este look me apetecía que las mejillas quedaran muchísimo más resaltadas. Así que nada, vamos a utilizar Soft and Gentle de MAC. Y voilà, este es vuestro resultado final con peluca y todo. Obviamente el look lo podéis hacer sin peluca, le hemos puesto la peluca para que pareciera Rihanna en el anuncio de Ibaglan. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado mucho y como ya sabéis todavía quedan dos vídeos más con Lili. Un besito. ¡Chao! ¡Chao! Ay, qué rojo. Perdona. Dios, qué me has hecho. ¿Es una cara? Se ha caído toda. Me han pegado un puñeto. Qué susto, tío. Es más que ya hace noche de Halloween. ¡Suscríbete al canal!